Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com Vamos a ver hoy un efecto que puede calificarse dentro de la categoría de efectos especiales el que consiste en añadir una cierta sensación de neblina a un paisaje Tenemos aquí esta imagen de la costa gallega que originalmente era así como veis era un día nublado pero al mismo tiempo muy despejado y queremos darle otro aire, voy a quitar de aquí para que veáis bien la imagen queremos darle otro aire, concretamente queremos que nos quede así con una sensación de que la niebla está cubriendo el horizonte y también el primer término Bueno, para eso hemos aplicado un par de capas como podéis ver aquí que las vamos a eliminar y vamos a empezar de nuevo para que veáis todo el proceso El primero de los pasos que vamos a hacer consiste en añadir una capa Voy a venir a este icono de aquí abajo y con eso al hacer clic se me va a crear una nueva capa Esa capa de momento está vacía y ahora vamos a irnos, hay muchas maneras de hacerlo pero vamos a irnos a máscara rápida Máscara rápida es el modo en el que entramos cuando pulsamos la letra Q la letra Q de queso, la pulsamos y como no tenemos ninguna selección hecha aparentemente no pasa nada, voy a quitar otra vez la máscara rápida Si yo tuviera aquí hecha una selección y doy a Q, máscara rápida lo que ocurre es que me marca en rojo aquello que tengo protegido y me deja ver lo que no está, lo que está seleccionado Bueno, pues vamos a deshacer esto y vamos a borrar esta selección y ahora sin seleccionar nada voy a entrar en máscara rápida Q, sin control y sin nada, simplemente Q, ya estoy en máscara rápida Y ahora estando en máscara rápida y en esta capa voy a irme a filtro y dentro de filtro voy a ir a interpretar render, si lo tenéis en inglés y voy a aplicar nubes Bueno, ya veis que ahora la máscara rápida se hace notar porque queda en rojo todo lo que ha quedado seleccionado Bueno, pues ahora ya me voy a salir de máscara rápida pulsando Q Ya está, me queda esta selección hecha que son las nubes que vamos a poner Ahora lo siguiente que voy a hacer es rellenar de blanco las zonas que han quedado seleccionadas Como tengo aquí seleccionada la pintura negra y blanca blanco en el fondo voy a pulsar la tecla control y la tecla suprimir control, suprimir y con eso se rellena del color de fondo lo que tenga seleccionado cualquier cosa que tenga seleccionado Bueno, ya puedo deseleccionarlo todo con control D, deselecciono y me ha quedado la imagen con este efecto En principio el efecto podría ya casi servir pero vamos a perfeccionarlo un poco En primer lugar nos vamos a ir a filtro y nos vamos a ir al filtro desenfoque y dentro de desenfoque el desenfoque de movimiento Bueno, con desenfoque de movimiento voy a... primero lo vamos a tener por defecto si no lo hemos tocado antes va a estar en vertical el ángulo del movimiento nosotros lo vamos a poner en horizontal que creo que queda mejor y ahora ya tenemos que tocar un poco la distancia, los píxeles entonces, bueno, eso es una cosa visual y el gusto conforme lo vayamos haciendo así no tenemos nada de desenfoque y conforme empezamos a darle pues vemos que las nubes que hemos añadido empiezan a hacerse más sutiles, más aéreas y bueno, yo creo que eso viene bien para el efecto que se busca aquí he ajustado 240 pero es algo que variará en función del tamaño de la imagen y de lo que queramos hacer bueno, con esto tendríamos en principio ya nuestro efecto de niebla este es el antes, el antes y este es el después con un buen efecto de niebla bueno, pues tenemos esta imagen que ya tiene niebla y ahora ya vamos a ver cómo añadirle un poco más de niebla aquí en pantalla tengo una fotografía de nubes de mi archivo voy a utilizarla, además de haber generado las nubes de manera, digamos que matemática con Photoshop voy a utilizar estas nubes que son naturales ¿qué voy a hacer? voy a irme a la paleta de canales, voy a revisar los canales el rojo, el verde, el azul y el que menos contraste tiene, en este caso es el azul voy a utilizar el azul ¿cómo? bueno, pues voy primero a convertir esta imagen la imagen del canal azul en una selección para ello presiono la tecla control me pongo aquí encima, veis que cambia por un dedito con un cuadrado y se hace una selección de las altas luces con esta selección hecha me vuelvo a las capas paleta de capas ya estoy me vengo aquí abajo para añadir una nueva capa se añade encima de mi imagen y ahora lo que voy a hacer es rellenar esta capa con un color ¿qué color? puedo usar el blanco porque es el color de nubes que vamos a añadir o bien puedo seleccionar aquí cuál es el por ejemplo uno de estos colores de las nubes que nunca será exactamente un blanco sino otra cosa parecida bien, pongamos que este incluso un poco más clarito ahí hago OK y ahora con la tecla control, suprimir me rellena de blanco la capa ya puedo deshacerme de la selección control D deshago la selección y bueno, aquí debajo no lo veis pero tengo una capa con los blancos esta capa tiene los blancos de la imagen voy a seleccionarlo todo control A y control C para copiarlo y me voy a ir a mi imagen original ya estoy aquí y voy a pegar la imagen de las nubes control V ya tengo la imagen de las nubes aquí encima pegada está más grande veis, es mucho más grande que el paisaje porque está hecho con una cámara de mayor resolución pero me voy a coger este trozo de nubes de aquí lo voy a probar visualmente donde más me convenza voy a hacer que tenga nubes por aquí de las del cielo ahora nos desharemos porque en el cielo no no pegaría bueno, pues voy a poner estas nubes aquí y le voy a dar Enter ya está y ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner una máscara de capa a esta capa segunda que hemos añadido le añado la máscara de capa ya está y voy a tapar la parte de arriba porque no quiero que me salgan unas nubes que no están ahí en ese cielo entonces voy a coger la herramienta degradado con la pintura en blanco y negro con el degradado de negro a transparente ok con el degradado lineal y desde arriba hasta abajo creo esta esta máscara de capa veis que ha quedado aquí está tapando el cielo sin embargo abajo vemos las nubes que acabamos de añadir de una manera un tanto aleatoria puedo repetir el proceso de antes irme a filtro desenfoque de movimiento con los valores que tenía antes o menores vamos a ver como lo queremos y lo controlamos visualmente bueno primero tenemos que ponernos aquí en la imagen no en la máscara como yo estaba vamos a ir al desenfoque de movimiento y vemos las nubes como pueden ir deformándose un poquito ir perdiendo intensidad conforme les aplico este filtro cuando ya nos guste le damos a ok ya está y ahora finalmente vamos a ajustar un poco la opacidad para que no sea tan visible lo voy a disminuir un poco y bueno pues ya tenemos reforzado nuestro efecto de niebla voy a quitar la paleta de aquí con esta era la imagen de partida y esta es la imagen final en dos etapas esta es la segunda y esta es la primera es decir primera fase como vimos con el comando de nubes y la segunda añadiendo una imagen de nubes voy a hacerla esta incluso un poco menos opaca ya está creo que al final con esta combinación de dos elementos se puede conseguir un efecto bastante convincente de neblina probadlo si le viene bien alguna de vuestras imágenes con esta combinación de nubes y la segunda 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 Gracias por ver el video.